Estaban tres vacas pintas echadas en el corral Una potranca retinta y un buen toro semental Y desde a doña Casinta que eran de su propiedad Andaba muy preocupado Flumencio Pérez Beltrán de Lía Noventa millones a Bruno Pérez Gracián Y con malas intenciones se los fueron a cobrar Se le arrimó Exiquio Méndez hablando muy fanfarrón Ya sabes cuánto nos debes el plazo se te venció Si no nos pagas te mueres son órdenes del patrón Y arriba San José el Valle que también es pueblo La cinta madre de Pérez luego se apresuró Oye Exiquio no exageres busquémosle solución Ya voy a vender mis bienes y yo le pago al señor Señor así no es el trato dispénseme la objeción Pero Flumencio en un rato firmó documentación El pócar es muy ingrato y hasta su rancho apostó Óyeme bien pelagatos le dices a tu patrón Que mire bien su retrato del hijo que él me engendró Si nunca le di un centavo solo el vicio le heredó Qué cosas tiene la vida son los designos de Dios Pero Bruno no sabía que él a su hijo desfalcó Juró que no volvería jamás a ser jugador